Bienvenido mi fiel compañero En valores morales adelante, los sinistas somos los primeros Nuestra meta siempre es relevante, nuestro anhelo en la vida es tu paz Y el estudio nos hace crecer, con cada violencia vamos a avanzar Y al colegio hay que enaldecer El IDI es la institución de excelencia, por tradición En ese trabajo con tesor, ser siempre primeros es nuestra aspiración Instituto Distrital Nueva Granada, tu enseñanza jamás olvidaré En mi alma te llevo casmada, y por siempre te recordaré Matemáticas, ciencias, emprendimiento, las veremos con dedicación A los docentes van los agradecimientos, y a Dios elevamos nuestra oración Compartimos penas y alegrías, estando unidos venceremos mejor Vamos rompiendo cadenas y fronteras, en nombre de Dios y del amor El IDI es la institución de excelencia, por tradición En ese trabajo con tesor, ser siempre primeros es nuestra aspiración Instituto Distrital Nueva Granada, tu enseñanza jamás olvidaré En mi alma te llevo casmada, y por siempre te recordaré En mi alma te llevo casmada, y por siempre te recordaré En mi alma te llevo casmada, y por siempre te recordaré Bienvenido mi fiel compañero, en valores morales adelante Los sidistas somos los primeros, nuestra meta siempre es relevante Nuestro anhelo en la vida es triunfar, y el estudio nos hace crecer Con perseverancia vamos a avanzar, y al colegio hay que agradecer El IDI es la institución de excelencia, por tradición En ese trabajo con tesor, ser siempre primeros es nuestra aspiración Instituto Distrital Nueva Granada, tu enseñanza jamás olvidaré En mi alma te llevo casmada, y por siempre te recordaré Matemáticas, ciencias, emprendimiento, las veremos con dedicación A los docentes van los agradecimientos, y a Dios elevamos nuestra oración Compartimos penas y alegrías, estando unidos venceremos mejor Vamos rompiendo cadenas y fronteras, en nombre de Dios y del amor El IDI es la institución de excelencia, por tradición En ese trabajo con tesor, ser siempre primeros es nuestra aspiración Instituto Distrital Nueva Granada, tu enseñanza jamás olvidaré En mi alma te llevo casmada, y por siempre te recordaré En mi alma te llevo casmada, y por siempre te recordaré En mi alma te llevo casmada, y por siempre te recordaré En mi alma te llevo casmada, y por siempre te recordaré En mi alma te llevo casmada, y por siempre te recordaré En mi alma te llevo casmada, y por siempre te screenshotaré Con perseverancia vamos a avanzar y al colegio hay que agradecer. El IBI es la institución de excelencia por tradición, en él se trabaja con tesor. Ser siempre primeros es nuestra aspiración, Instituto, Distrital, Nueva Granada, tu enseñanza jamás olvidaré. En mi alma te llevo casmada y por siempre te recordaré. Matemáticas, ciencias, emprendimiento, las veremos con dedicación. A los docentes van los agradecimientos y a Dios elevamos nuestra oración. Compartimos penas y alegrías, estando unidos venceremos mejor. Vamos rompiendo cadenas y fronteras en nombre de Dios y del amor. El IBI es la institución de excelencia por tradición, en él se trabaja con tesor. Ser siempre primeros es nuestra aspiración, Instituto, Distrital, Nueva Granada, tu enseñanza jamás olvidaré. En mi alma te llevo casmada y por siempre te recordaré. En mi alma te llevo casmada y por siempre te recordaré. Compañero, en valores morales adelante. Los sidistas somos los primeros, nuestra meta siempre es relevante. Nuestro anhelo en la vida es triunfar y el estudio nos hace crecer. Con perseverancia vamos a avanzar, y al colegio hay que agradecer. El IBI es la institución de excelencia por tradición, en el se trabaja con tesor. Ser siempre primeros es nuestra aspiración, Instituto, Distrital, Nueva Granada. Tu enseñanza jamás olvidaré, en mi alma te llevo y trasmada, y por siempre te recordaré. Matemáticas, ciencias, emprendimiento, las veremos con dedicación. A los docentes van los agradecimientos, y a Dios elevamos nuestra oración. Compartimos penas y alegrías, estando unidos venceremos mejor. Vamos rompiendo cadenas y fronteras, en nombre de Dios y del amor. El IBI es la institución de excelencia por tradición, en el se trabaja con tesor. Ser siempre primeros es nuestra aspiración, Instituto, Distrital, Nueva Granada. Tu enseñanza Bienvenido mi fiel compañero, en valores morales adelante. Los cienistas somos los primeros, nuestra meta siempre es relevante. Nuestro anhelo en la vida es triunfar, y el estudio nos hace crecer. Con perseverancia vamos a avanzar, y al colegio hay que agradecer. El IBI es la institución de excelencia por tradición, en el se trabaja con tesor. El IBI es la institución de excelencia por tradición, en el se trabaja con tesor. El IBI es la institución de excelencia por tradición, en el se trabaja con tesor. ¡Suscríbete al canal, y CFI! ¡Suscríbete al canal! E chavộc a tesor. Vamos rompiendo cadenas y fronteras, en nombre de Dios y del amor. El IBI es la institución, de excelencia por tradición, en él se trabaja con tesor. Ser siempre primeros es nuestra aspiración, Instituto Distrital Nueva Granada, tu enseñanza jamás olvidaré. En mi alma te llevo y trasmada, y por siempre te recordaré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.